Transparentarán lista negra de municipios que se niegan a revelar información del manejo de los recursos públicos en Yucatán. En entrevista para Grupo Eclipse, el presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Alir Viceño Conrado, adelantó que ya se trabaja en una lista de municipios gobernados por diversas fuerzas políticas que serán sancionados por desobedecer la ley de transparencia. Tenemos la lista, la vamos a dar a conocer, porque finalmente también es justo que la gente sepa quiénes están cumpliendo, pero también quiénes no están cumpliendo. Y ante estos que están en incumplimiento, pues que sirva de acicate este conocimiento público. El presidente de INAIB en entrevista con Antonio García advirtió que ayuntamientos en desacato recibirán sanciones fuertes, como el pago de multas que tendrán que cubrir con su propio dinero los alcaldes y no con recursos del pueblo. El alto mando de INAIB en Yucatán aseguró que son 45 autoridades municipales que incurrieron en violentar la ley de transparencia desde 2018. Quienes serán exhibidos ante la opinión pública en las próximas semanas. Mientras, se interan los expedientes para poder ejecutar las multas y garantizar que se paguen las infracciones con dinero de sus propios bolsillos. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.